Entre poetas, biografías, poesías de diferentes escritores. Florilia Escobar, destacada dramaturga y escritora chilena, expresidenta y refundadora del Ateneo de San Bernardo. Su poesía se ha publicado en diversas antologías nacionales e internacionales, así como revistas como Poesís Anditus de Perú y Casa de las Américas de Bolivia. Parte de la SETS, algunos de sus premios, Premio al Mérito Intelectual, 1998, Premio Municipal de Literatura Poesía 2000, San Bernardo, Premio Municipal de Literatura Cuento 2002, San Bernardo, Premio a la Otra Costilla, 2019, Galardón Cristo de la Concordia 2020, Bolivia, entre otros. Libros, Canto al Norte, Jaula Abierta. Estás. Estás como otros tiempos, contigo a mi sendero, con tu acento cansado en la alondra y su vuelo. Y es tu roja vendimia, ojeras del deseo. Estás como el otoño perfumado en el viento, impregnando mi lecho de sutiles deseos, y tus manos son ríos que bordean mi estero. Estás en la nostalgia, estás en los recuerdos. No quiero que te vayas, colondrina de invierno.